Yo, el mejor amigo de nuestro compañero Jorge Vargas, ahí lo tienen, como homenaje merecido a su persona, miles de veces nombrado aquí en No corras que es peor. El cariño y el amor que le procesaba Jorge era conocido por todos. Lloramos su pérdida, es irreparable, su voz se ha apagado, como todos saben. Su legado, se los puedo asegurar, permanecerá para siempre y nosotros nos encargaremos de ello. Prometido. Comenzamos. Hoy tendremos presente en estas pantallas la imagen del director de este programa. Un director inmortal, imperecedero, en memoria de la defensa de los más débiles, en memoria de la crítica y la denuncia. Como todos ustedes saben, la voz del pueblo. Esta casa y los que formamos parte de ella, hoy, créanme, no solo está hablándoles el director de la cadena, de ahí los Cañizares Domínguez, estamos representando a cada una de las caras que forman parte de este grupo de comunicación. A cada una de las personas que hemos sido compañeros de Jorge Vargas durante muchísimos años. Y créanme, estamos consternados. El dolor es insoportable. Créanme que se nos va a ser muy difícil estas dos horas de programa. Pero lo que no podemos dudar es que su alma está presente con nosotros, en cada plano, en cada reflexión, en cada denuncia. Evidentemente, no nos queda otra que agradecer las infinitas muestras de cariño que ustedes, más allá de esta pantalla, han contactado con nosotros. Y ya da igual la vía, vía WhatsApp, redes sociales, teléfonos. No se me puede olvidar un mensaje interno de un compañero de esta cadena, el responsable de producción, Eduardo Sández, en el que se emocionaba con una conversación con una persona que es fiel seguidor de No Corrajes Peor desde hace muchísimos años. Y en ese diálogo, simplemente hablando un responsable de la cadena y una persona, una fiel seguidora, se ponían los sentimientos, afloraban y se ponía la piel, nunca mejor dicho, de gallina. Bueno, evidentemente, nosotros queremos mandar un abrazo, un abrazo sincero, un abrazo profundo desde este grupo de comunicación a su familia. Hoy nos acompañan sus hijos y queremos invitarles, invitarles a todos ustedes a que en la segunda parte, créanme, en la segunda parte abriremos líneas de teléfono y haremos un programa especial. Porque Jorge Vargas, más allá de ser ese personaje mediático, irreverente, absoluto, que traspasaba las pantallas y que contaba, sobre todo, con la complicidad de todos ustedes, más allá de todo eso, para todos nosotros fue un ser humano excepcional, un compañero más, un amigo, una persona, que siempre estaba ahí, dando la cara, y créanme, no apuntando hacia donde a veces sopla el viento, dando la cara en tiempos difíciles. Y para este que les habla, un hermano, en mayúsculas y con todo su significado. Pero como su legado, el mayor legado, es precisamente, no corras que es peor, y los 18 años que llevamos en la antena, vamos a arrancar y vamos a arrancar con muchísima actualidad. Les deparamos a que no se pierdan estas dos horas de programa en las que, créanme, que ustedes van a participar y se van a integrar aquí, por cualquiera de las vías. Red social, ya saben que está en activa Facebook, el WhatsApp lo pondremos a continuación, pero ya les digo, en la segunda parte es cuando abriremos las líneas de teléfono. Y naturalmente, como su legado es no corras que es peor, nosotros continuamos. Y bueno, quiero hacerlo dándole, evidentemente, hoy, en especial, quiero dar las gracias a Roberto por estar aquí hoy, después de lo comentado la semana pasada, hoy ha hecho un esfuerzo titánico, la verdad, y de agendas para poder estar aquí. Y yo quiero personalmente darle las gracias, evidentemente, las amplío para el resto de Contertulios en esta noche especial para todos. Así que, buenas noches, Juan Fernández del Torco, Don Pedro, Ana Mendoza, Roberto y, por supuesto, Dora. Bueno, como bien he sabido, la actualidad es nuestra fiel compañera, y ustedes saben que esto no para, y más en el tiempo en el que nos encontramos. Hoy tenemos muchos temas sobre los que debatir. La polémica de la letra de la FUFA, algo que queremos abordar, para ver qué opinión tienen ustedes, considerada homófoba y retirada, ya retirada. El cónclave de Coalición Canaria, que se celebró el sábado pasado en el Puerto de la Cruz. Muchas cuestiones para analizar en esa presentación de candidatos, esa presentación oficial de todos los candidatos de Coalición Canaria. Y como de candidatos hablamos, no nos vamos a perder, créanme, lo que está pasando en las candidaturas del Partido Popular. Y además les vamos a proponer un juego. Crean, creo que va a ser divertido y les va a sorprender a más de uno. Evidentemente, también hablaremos del auto polémico del juez sobre las prespecciones petrolíferas. Y analizando no solo a la propia compañía Repsol, sino también haciendo autocrítica y nada de corporativismo, algo poco habitual. También comentaremos o querremos profundizar sobre la situación de un nuevo parking en Santa Cruz en un terreno público, pero privado. Y además, de una manera extraña, porque todavía hay que estudiar cómo se puede llegar a ese parking. No se lo pierdan, porque hablaremos y veremos por qué y quién está detrás de la sociedad que lo gestiona. Y, por supuesto, también hablaremos de la propuesta del presidente del Cabildo para desmantelar la central de Caletilla y trasladarla a otro lugar, a Erjo. Veremos si todo esto es viable. Bueno, vamos a arrancar y vamos a arrancar de manera, si les parece, pues no sé cómo calificarla, porque como nos encontramos en los carnavales y ya están aquí los carnavales, sin más, a continuación de los dos programas restantes, tanto No Corrás, que es peor, como, por supuesto, también Hablando Claro, podrán ustedes disfrutar de la primera fase de murgas infantiles. Por eso digo, los carnavales ya se iniciaron ayer. A mí me gustaría plantearles lo de la noticia de la Nifunifá. Ustedes saben que tras la presión social se ha retirado una letra dedicada al colectivo homosexual. ¿Creen ustedes que debería de evolucionar un poquito más esta sociedad y entender lo que son los carnavales? ¿O realmente consideran que este tipo de letras ofendía y dañaba, en este caso, a este colectivo? ¿Quién se dispara? Bueno, yo cuando vi la denuncia del compañero Dino Guzmán me sorprendió, porque si hay alguien que le gustan los carnavales, que los vive y los disfruta, es el compañero, es muy de Santa Cruz y muy de su fiesta. Bueno, es de Alcalá y es gomero, pero vive mucho allí. Pero me chocó porque, en principio, como no había oído ni leído la letra, digo, qué raro. Pero claro, es verdad, los carnavales son transversores, son críticos, son irónicos. El no va más, está permitido casi todo. Y yo soy partidaria de ello. Y para eso están las murgas, para censurar, con ironía, con broma y con buen gusto. Ahora, lo que ya no es admisible, ni en los carnavales, ni en Semana Santa, ni en nada, es la humillación, es la mala acción, es la palabra maldada. Porque a nadie les gusta, no porque sea el colectivo gay, puede ser el colectivo gay, puede ser a una raza, a un color, da igual, estamos acostumbrados a los políticos, a cualquiera de la sociedad. Pero es verdad. Y me quedo, fíjate, no tanto con lo del compañero Tino Guzmán, que estuvo acertadísimo, sino con las palabras y las declaraciones de la hija de don Enrique González, el antiguo director de la FUFA, donde decían, tiempos de mi padre, esto no hubiese ocurrido. Ella, mejor que nadie, sabe las letras de la FUFA, ha vivido ese espíritu de la FUFA, para algo es la hija del director. Con ello me quedo. Y creo que, efectivamente, los carnavales están para criticar y ser taxesores, nunca para humillar a nadie. Pero la FUFA es la gran FUFA, que esto ha sido un desliz y tira adelante y los carnavales van a seguir muy bien. José Antonio González pidió perdón a todas aquellas personas que pudieran haberse sentido ofendidas. En ningún caso, nunca fue la intención de esa letra. Así que nosotros nos hacemos eco de esas declaraciones del director de la NIFU-NIFA, pero sí que tenemos que analizar qué sucede, porque al final esta murga termina retirando la letra por la presión social y, sobre todo, por, entre otras cosas, recibir amenazas de muerte. ¿En qué mundo estamos viviendo si en plenos carnavales...? Porque, sí, claro, yo me voy a poner del lado de la NIFU-NIFA. Yo voy a contradecir, en este caso, lo que dice Dora. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque a mí parece que los carnavales son para vacilar, para reírnos. Y hay un detalle, porque los primeros que se declaran homosexuales dentro de la letra, yo no sé si ustedes han tenido posibilidad de escucharla, es la propia murga. Así que la intención de querer ofender a alguien se estarían ofendiendo también, en este caso, a ellos mismos por delante. Y no nos olvidemos las letras de las murgas, que son murgas. Porque el valor que se le está dando, si ahora cuestionamos qué pueda aparecer o no en una murga, Juan Fernández del Torco, que de cara a la política no se han cruzado entonces en otras etapas esas líneas que se quieren implantar en 2015. Yo no he oído la letra de la murga, ni conozco la letra de la murga. Lo que sí conozco es la reacción, por razones de proximidad temporal de mi despacho, despacio, la reacción que ha tenido el presidente que toma café o la presidenta que toma café donde yo tomo café. Estamos muy ofendidos. A mí me parece que el carnaval es el divertimento, pero el divertimento de todos. Y tenemos que lograr que ningún grupo colectivo pueda haberse afectado. Dicho esto, es verdad que siempre nos hemos metido unos contra otros, pero no es menos cierto que cuando aludíamos a ciertos aires que podían producir en ciertos colectivos, siempre lo poníamos en la isla de enfrente. ¿Por qué no lo dejamos ahí y no seguimos divirtiéndolos de aquí? ¿Roberto? Bueno, yo quizás sea mi planteamiento el más extraño. Yo tampoco he oído la letra de la música. No sé lo que habrán dicho. Yo te puedo decir algunos adjetivos que los tengo aquí. Otra cosa también adelanto. Una cosa es escuchar literal lo que yo voy a decir aquí, que está todo junto, y otra cosa es entenderlo dentro de la gracia de la letra. Pero, por ejemplo, se ha utilizado la palabra mariposa, invertido, gay, trasvestido, chapero, basioleta, pajareta, sodomita, maricón, mariquita, y bujarrón. Bueno, yo vuelvo a decir que efectivamente dentro del ambiente de carnaval hay ciertos apelativos que se dan, no tienen la intención de herir o no deben de tener la intención de herir y hay que tomárselos dentro del entorno donde es. Es como si mañana nosotros a un andaluz, a un sevillano, nos ofendiéramos con él porque te diga en un momento determinado y o puta. O xosho. O xosho. O xosho. Es decir, hay que intentar ver las cosas. O si usted me lo permite, yo no sé si ustedes recuerdan, yo es que, sinceramente, no le doy el... Además, coincido en este caso con la reflexión que hace el director de la Nifu Nifá que en su primera exposición lo que dice es que, por Dios, nosotros no teníamos ni mucho menos la intención de que se armara la que se ha armado mediáticamente. Sobre todo, porque yo no sé si ustedes recuerdan una murga ganadora, si no me falla la memoria, los triqui-traques con una murga o con una canción muy simpática de las rubias que eran las pijas y la wasi. Que la wasi era un poco más a esa mujer chicharrera más de, pues no sé cómo decirlo. Pues lo contrario de pijas porque teniendo en cuenta que se han puesto así, si ahora digo yo, un poquito choni, a lo mejor también se enfadan. Sí, efectivamente, efectivamente, las cosas hay que entenderlas dentro del contexto. Yo sé que en castellano hay muchas palabras que suenan muy rotundas. Y en canario ya ni le cuento. Muy, muy, muy rotundas, porque el castellano es un idioma muy claro. Entonces, claro, decir bujarrón, pero oiga, está ahí, no es peyorativo. Decir maricón. ¿Pero sodomita? Eso es muy cruel, ¿eh? Sí, pero sodomita también está ahí y es la práctica. No está en la Constitución. La Constitución dice que no hay discriminación por razón del sexo. No, no, no. Efectivamente. O somos constitucionales para todos o no lo somos para nada. Estamos hablando de castellano. ¿Pero para los carnavales también? También. Lo que sí que es cierto, lo que sí que es cierto es que... Ahora más, entonces castigaremos y yo lo digo, entiéndanme, no pretendo ser jocoso yo aquí ahora, pero el día de la sardina a todas esas personas que representan a la iglesia y cuando nos enseñan la Biblia... Eso es un delito, ¿eh? Y la Biblia no... Eso es un delito. O guardias civiles. Pero cada miércoles de sardina... Disculpen, cada miércoles de sardina podemos ver cómo nos pretenden leer los sacramentos de la Biblia y son divertidos. Y el Código Penal dice que utilizar los uniformes signos distintivos incurren delitos. Otra cosa que no lo permitan. El himno de la fútbol es el cubanito y va en alusión a lo que va en alusión. Eso no quita que en un momento determinado pues los adjetivos que se pongan en una canción hay que quitarlos porque pueden molestar y eso no es ofensivo. Simplemente se retiran y ya está. Ojo, porque también hacían alusión a las palmas. Usted hablaba lo de las palmas y no se olviden que las palmas decían que son grandes expertos. Lo digo por el cachondeo que siempre ha habido. Porque en este caso cuando se ha utilizado peyorativamente la palabra canarión porque canarión se puede utilizar de cariño a los canariones de enfrente o también se puede utilizar de manera con connotación negativa. Así que más que la palabra quizás esté la intención y lo que quiero dejar claro aquí un poco por rigor y seriedad y porque nos lo han hecho llegar así desde la ni fu ni fa es que bajo ningún concepto por duras que sean las palabras había intención de daño. Ya digo que ellos son los primeros que se ponían por delante como homosexuales. A lo que voy es que yo creo que en este caso hay dos parámetros que yo creo que hay que valorar y además son parámetros que son yo por lo menos los veo con nitidez. El primero y es que vivimos en el mundo del eufemismo es decir todo se tiene que cambiar todo hay que buscarle una palabra más suave todo hay que parece ser que todo es ofensivo a alguien a algún colectivo etc. Cosa que me parece un absurdo en el mundo en el que estamos viviendo y más en un ámbito como es el de carnavales donde todo es cachondeo, risas, crítica, exacerbada, mordaz, etc. Y luego hay otro que para mí es determinante y es el intento de ciertos colectivos de convertirse en lobbies en manejadores de opinión pública en los manejadores de los propios carnavales. No, no yo estoy hablando de manejar opinión pública efectivamente hay un cierto colectivo que está alcanzando y yo lo digo con el máximo respeto que me parece muy bien oiga yo tengo mis mis tendencias a mí no me molestan en absoluto y yo no voy a tener en ningún caso ningún problema en aceptarlos y en convivir con ellos y tengo amigos que están en estas situaciones pero intentan entrar en una situación de lobby de grupos de presión. con mucha más agilidad ¿este tipo de colectivo concretamente el que estamos hablando el que ha hecho las denuncias el que ha inundado las redes sociales ¿lo ha hecho con la intención de hacer daño a la FUFA o reclamar unos derechos? No, yo creo que no yo creo que lo ha hecho en apoyo a sus propios derechos. Muy bien ¿Don Pedro? Por cierto quiero adelantar disculpen pero le doy la palabra inmediatamente antes quizás no quedó del todo claro cuando nos referimos que el alma y créanme que lo decimos así y la figura del director del programa ahí lo pueden ver al lado de Juan Fernández del Torco es por lo que hemos querido colocar hoy la imagen de manera permanente en no corraje peor porque es la forma de sentir de sentir que nos arropa y que está aquí y que va a estar aquí siempre y eso quiero que bajo ningún concepto quede en duda ¿de acuerdo? Don Pedro adelante Yo generalmente yo respeto a todo el mundo cada persona respeto sus opiniones y creo que lo he demostrado en este programa ¿no? Yo conocí desde muy niño las murgas y la primera la Nifunifaz y la Nifunifaz fue una murga siempre muy respetuosa con todo lo que criticaba ¿no? Fue de las primeras que quizás más que más atacó a los políticos en la época de la dictadura y después por tener en mente la democracia y todas las murgas siguieron siempre había una crítica y al que le tocaba pues un poco se la aguantaba pero yo recalco que siempre la Nifunifaz fue muy una hacía unas letras muy inteligentes ¿no? Y yo quiero hablar claro yo conocí a don Enrique González Betancur estuvimos juntos cuatro años casi codo a codo él era en aquel momento el presidente de la Unión de Radio Aficionados Españoles yo era su secretario era el secretario de la asociación y y trabajamos muy juntos y era una persona que amaba al carnaval y buscaba la crítica la mejor crítica pero nunca trató de hacer daño ¿no? Y después con esto que ha surgido yo lo que he visto es una cosa que la mitad de la población el gran pueblo podríamos decir unos tienen una opinión otros tienen otra unos dicen que no se tenían que haber quitado otros que no yo lo respeto y es una cosa que a mí es que no me gusta hablar de eso yo entiendo que la filosofía del carnaval ha sido y es y tienes que seguir siendo y si en algún momento a alguien pues pues alguien en alguna alguien se ve agredido pues los políticos han sido ¿cuántos políticos han llevado leña? en este caso por el atacado de estos colectivos ellos no lo creen conveniente yo lo respeto y respeto que lo hayan quitado pero no quiero ir más allá porque con cada persona que habla tiene una opinión diferente sí pero poniendo el rigor porque evidentemente cada persona que hable tiene una opinión distinta y en eso le doy toda la razón igual que cada persona que vive tiene un gusto distinto y dicen que sobre gusto no hay nada escrito por tanto yo puedo decir que me gusta este vaso para poner un ejemplo o este teléfono que por cierto me gustaría que los compañeros pusieran el teléfono de whatsapp para que la gente pueda ir interviniendo sobre estos temas y también nos muestren la opinión si no me equivoco y me falla la memoria 639-782-441 de esa manera pueden participar con nosotros en directo y digo todo esto porque evidentemente sobre gusto no hay nada escrito y a mí como decía me puede gustar este vaso y a otra persona gustarle un vaso pues no tan grueso sino más estirado eso quiere decir estirado me refiero de delgado no se confundan eso quiere decir que la persona que tiene el vaso delgado es mejor o yo por tenerlo más redondo soy mejor que la otra persona naturalmente no y sobre las letras a mí me gustaría que ustedes analizaran si queremos analizar la de la fufa qué letra no es denunciable en las murgas es más el cabildo de Gran Canaria por esta tesis que acabamos de mostrar aquí debería de interpelar y llevarnos a los tribunales ¿no? a todos los carnavaleros a todos los chicharreros al carnaval de Santa Cruz de Tenerife porque se podrían sentir dañados también los colectivos homosexuales porque como antes bien decíamos siempre aludíamos a las palmas entonces yo me gustaría que se aplicara un poquito más de sentido común y que entendiéramos lo que son las carnavales y la esencia que hay detrás y evidentemente ojo porque la fufa no tenía intenciones de quitar esta canción al final fue el propio alcalde nacionalista José Manuel Bermúdez que trajo una petición de que no la utilizaran en los actos oficiales y evidentemente el colofón de la presión social con esas amenazas de muerte porque ahora podríamos valorar también qué es mejor o qué es peor así que Ana ¿qué opinión tienes tú con respecto a la letra famosa de la fufa? a ver la palabra prohibición me repatea o sea me rechina por todos lados están prohibiendo una cosa ya están coartando eso es lo primero pero también lo segundo no me gusta lo ordinario ni lo chabacano entonces bueno hay que medir un poco pero lo de la prohibir ya es malo porque si vamos a prohibir vamos a prohibir montón de letras montón de canciones que han salido respecto a los gays y los levianos o sea que vamos a ver lo del cubanito también tiene su significado no me gustan los carnavales no me gustan lo siento mucho no me gustan las murgas pero no me gustan las murgas porque no vocalizan y entonces no les entiendo absolutamente nada entonces bueno te acabas de echar a la isla de Tenerife encima ya 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 me da exactamente igual pero es que si me coartan me quitan la libertad de expresión a mi o sea se la están quitando a la fufa pero yo también creo hay algunas murgas a las que se les puede calificar en muchas ocasiones de coros si si yo no te digo yo no las veo lo siento o sea lo siento por ellos de verdad los puedo apoyar cuando me pidan apoyo la ni fun y fa era la mejor pero si es que no me gusta no me gusta lo digo porque lo digo y ya está no me gusta y hay otra cosa que ojo que aquí lo respetamos no nos vamos a creer ahora porque no le gustan las murgas que ya he explicado yo que sobre gusto no hay nada escrito y hay otra cosa para mí que es cuestión de marketing con la ni fun y fa la ni fun y fa de la ni fun y fa o y te hago una pregunta aprovecho no crees que todo esto va a ser que esta canción censurada y prohibida porque al final han pedido que la retiren sin censurarla pero yo les hago la reflexión no creen ustedes que al estar ya en la calle que por cierto dañan a la murga porque la murga la tenía grabada ya en los CDs y han dicho que no les da tiempo ya de hacer otra grabación y que lo que van a hacer es retirar todos los CDs del mercado para que nadie se pueda sentir ofendido algo que también habría que decir mucho al favor de la murga ojo porque créanme que ahí el dinerito no lo ponen los políticos los ponen los miembros de las murgas y dicho todo esto ahora yo digo todo esto nos va a ayudar a que la canción más famosa de los carnavales de todas las murgas sin iniciarse los concursos que por cierto van a poder disfrutar aquí en Canal 4 Tenerife sea la canción retirada sobre los gays y homosexuales de la nifunica pero yo creo que eso es cuestión de marketing o sea la fufa no se había oído hace muchos años llevaba mucho tiempo escondida porque se la habían pasado ya yo creo que el arroz habrá cogido de nuevo el proyecto pero hay otra cosa también o sea ya te digo lo de la palabra prohibición estás prohibiendo una cosa y si ya empezamos a prohibir cosas malo malo y también voy a acabar con otra cosa a Tino Guzmán lo que le puedo decir es que se dedique por favor a los cursos esos que han suspendido y que tiene que devolver el dinero por no haber hecho esos cursos porque no estaba habilitado el edificio para personas con discapacidad que se dedique a eso y no que se dedique a prohibir letras y canciones oye Ana recuerdas tú y solo un pequeño don Pedro no sé si has escuchado que este teléfono estaba sonando señores el 639782441 que ustedes están viendo en pantalla es este telefonito que yo tengo aquí naturalmente no vamos a responder a ello porque como pone ahí es whatsapp vale pueden contactarnos con nosotros a través de esa vía vía sms a través de la aplicación la app whatsapp de acuerdo lo digo para que no pierdan el tiempo en llamarnos hace años también ocurrió con una canción yo no la recuerdo exactamente pero en los libritos que vendían las mulgas pues quitaron la canción que les prohibió el gobierno en aquel momento y entonces ¿qué hacían? metían una pequeña fotocopia porque todo el mundo quería aquella canción y es más la nifunifab que siempre fue respetuosa pero sabía estar y en rígida le prohibieron creo que le prohibieron alguna canción creo que le debo recordar pero ellos después cuando salían del teatro guimerao salía de algún espectáculo la cantaban o sea que yo creo que el espíritu del carnaval es lo que ha sido y yo quiero puntuar que a la gente de las palmas le dijeron lo ha habido y por haber y a los políticos y a todos y a los políticos se lo merecen si coalición mi madre esto yo de verdad si coalición canaria iba a decir y es porque el siguiente tema es sobre coalición canaria iba a decir yo que si el cabildo de las palmas de gran canaria se puede creyar contra solo una no nos damos cuenta que todos los años surge una polémica respecto a nuestro carnaval un año que si los orinarios el otro porque denunciaron los vecinos que hacían bulla el otro porque cambiaron el escenario de la reina el otro porque ardió el rey el otro porque la murga dijo no se que el otro porque la otra murga no se presentó que año el escenario que no me gustó que año el cartel todos los años con el dichoso cartel siempre exige una se han cambiado de sitios de situaciones hemos ido a pleito pero escucha que yo la FIFA no lo han prohibido tampoco no, no, no no se ha prohibido bueno, vamos a ver no se ha prohibido no se ha prohibido de hecho mira, vamos a ver fue una suerte en la FIFA tengo amigos es verdad nuestra libertad de expresión termina donde yo le hago el daño al otro porque si por mi libertad de expresión resulta que te machaco donde estás tú y donde estoy yo hay unos límites puestos que más o menos los entendemos y sabemos dónde va de nuestro lenguaje de ese parecido palabra pero la FIFA muy bien por ellos que ahora de ahora en adelante se hagan unos colectivos unas agrupaciones que velen por los derechos de los políticos los políticos de esta tierra y entonces suspendan no, porque ser político no, no te equivoques yo soy política porque me da la gana y yo cobro un sueldo de todos ustedes por lo tanto dentro de mi sueldo y de mi contrato me toca aguantar y si no me aguanta me voy no tiene nada que ver en cambio ser gay es mi identidad personal no tiene nada que ver y el político que no quiere eso es muy fácil entenderlo así la cuestión está en lo siguiente uno puede analizar como bien has dicho tú la vida política de un político porque para eso están ahí y tienen que asumir como se dice tener cintura para aceptar la crítica pero cuando se llama corrupto directamente a un político eso no es un acto yo personalmente yo personalmente creo que hay que diferenciar dos cosas muy claras en primer lugar no podemos estar ofendiendo a un colectivo porque diría si la letra hubiera sido para los discapacitados todos lo aplaudiríamos evidentemente son unos señores que tienen derecho una señora a su propia identidad que no hace falta y que se puede tener gracia y simpatía y lo digo yo que soy carnavalero y bastante carnavalero entonces usted ya empieza a tener el cuerpo no 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 yo soy muy carnavalero nunca he visto en absoluto la necesidad de herir meterse con un político y llamarlo corrupto decirle que no tiene la presunción de inocencia hoy es un problema de necesidad y lo tienen que decir las murgas no empecemos a comparar a los políticos porque puede haber políticos que pertenezcan a ese grupo de los afectados a ver los ailos otros que no estén no el político es un grupito que hay que tirarle a dar pero ¿sabes por qué se lo digo precisamente? no sé si ustedes recuerdan aquella final de murgas de los bambones con aquella letra que además titulaba si no me falla la memoria los gorgoritos causó cierta reacción en los departamentos jurídicos del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de hecho se decía que podían haber yo tengo aquí un experto un experto en carnavales y en murgas que se llama Eduardo Sández que me está chivando que posiblemente hubiera ganado esa final de murgas y se rumorea que por esa letra y la acción de sentirse como se sintió la corporación de Miguel Ceró lo que quiso y lo dijo públicamente denunciar a los bambones no ganó el concurso entonces quieren decir con eso que los concursos de murgas están apañados viva la ayuntamiento si si no esa es la lectura que sacó todo el mundo apaña los concursos y no le puedo ayudar a dar a políticos ahí podíamos llegar por lo menos te das el gusto de darle sino de la situación de la legalidad y de el que se denuncien o no los temas por cerrar ya el tema al final que concluye yo estoy con la FUFA la FUFA ha demostrado en toda su trayectoria que ha sido y seguirá siendo señera fue la única murga que resistió en la época franquista aguantó el tirón bajo el letrero fiestas de invierno desde el año 62 chapó por ello se merecen todos mis respetos este incidente no les va a lesionar en nada su identidad claro que no sobre todo que ahora está dirigida por el director de los Inguangos y ojo que ahora suena por el flaco está ahora a mi también me gusta la murga de Duarte pero ahora vuelve a sonar de una manera tan especial que se les está invitando o se les está comentando que vuelvan a participar en los concursos ojalá volviera y te digo una cosa y ojalá aparecieran de nuevo los Inguangos y los Juan Vintitrero y toda esta gente que estaban antes y que sigan tirando para adelante cuanto más seamos mejor no le des 10 minutos dale 3 para que los veamos todos y que sigamos bueno vamos a concluir este tema el carnaval el carnaval me quedo con uno vale lo último y reflexión en los 5 charriedo vale charriedo pero no pero antes de eso antes de eso solo que eso es un tema hiriente pero comentar un asunto ustedes al final porque estamos hablando aquí de murga estamos hablando de que quiten la letra van a ir a la murga van a ir a las murgas van a participar de los concursos no no a ti ya no pero a los otros 4 yo te movía para hacer cola para sacar la entrada y para hacer frío yo soy más de los mogollones esa fiesta me gusta más yo solamente salgo en el entierro a un solo clip de las muertas no no pero yo no aguanto solo salgo en el entierro a la sardina y de viuda de viuda si señor ya lo digo ya más sin careta yo no te digo yo lo veo por la tele ya pero yo fui yo fui desde la época que me llevaba mi padre a la plaza toro cuando ganó la nifunifa la primera vez cuando ganó la segunda la tercera y a la cuarta ya no se presentó bueno es normal como ustedes pueden observar es que la nifunifa es la única que vocaliza todos los demás no se lo entienden eso es verdad lo que has dicho un plano general por favor como pueden observar hay distintas vertientes y edades entonces es normal el que va a ir a las finales de murgas voy a ser yo así que Ana pero a trabajar si querías puntualizar algo más yo quería puntualizar porque es que en Charlie 2 pues mira se metía con Mahoma se metía con Dios se metía con el Espíritu Santo y con todo eso y nadie lo prohibió nadie lo prohibió y estamos hablando de una murga de una letra que ya te digo que me parece a lo mejor ordinarias o esto o lo que quiera pero ahí está si empezamos con la palabra prohibir malo yo antes me equivoqué antes dije los políticos y saltaron Dora y Juan Fernández del Torco y la verdad que me comieron porque yo que quiere que les diga que no tienen razón pues que tienen razón y los políticos están como dijo del Torco para darle es así de claro pero volviendo porque claro yo puse un mal ejemplo me acabo de dar cuenta y los famosos y no quiero ya avanzar más y los famosos porque claro un señor que por ser famoso por hacer su trabajo jugar a fútbol ser torero ser cantante no 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 hay dos tipos de famosos el que vende su adelante don Roberto que estaba don Roberto estaba ahí con la mano así como diciendo es que eres famoso vamos a ver se ha hablado aquí de unos temas y de una serie de cosas que a mi me han dejado un poco descolocado libertad de expresión libertad de expresión me parece maravilloso recordemos que nuestro ordenamiento es el único derecho fundamental que no está que no está desarrollado por ley no es que es fundamental es que es fundamental es que es lo que quiero decir adelante es decir la libertad de expresión la regulación está a través del código penal es decir si tú te sientes ofendido te afecta tu honor tal vas al vas al al juez al juez de de instrucción tu denuncia correspondiente y se activa bueno entonces que es lo que pasa que aquí se va a la prohibición a la prohibición administrativa a la presión a la esta y la otra y además a través de un colectivo que curiosamente por favor yo me gustaría que esto lo tomasen en la medida de lo que quiero decir que en el momento que tiene la más mínima crítica perdón nos salta con el con la palabra homófobo homófobo crítica homófobo yo opino eso me recuerda aquellos tiempos de aquellos partidos de la izquierda española que en el momento que les hacías la más mínima crítica o no estabas de acuerdo automáticamente sacaban el sinónimo de homófobo en política fascista que quiere que le diga matrícula es que si tienen aplauso yo creo que hay un tema diferencial porque hay que unir la sentencia de la sala primera al tribunal supremo de julio del año 2014 que quedó muy claro reduciendo la limitación en cuanto al ámbito de la libertad de expresión y dijo salvo aquellos que se dediquen al hacer público que no tienen el contenido en la misma dimensión que el ciudadano normal un señor por razón de su condición sexual tiene derecho pleno y absoluto y lo digo yo que soy carnavalero la ni fun y fa tuvo un error el redactor de la letra que no es imputable al colectivo en cuestión por cerrar el tema yo lo que no quiero es que se confundan los términos porque como venimos con noticias relacionadas con los colectivos en este caso homosexuales y gays en los que semanas atrás y a través por ejemplo del propio Cabildo de Tenerife y en la persona del consejero Efraín Medina se denunciaba concretamente una aplicación que contenía un juego que evidentemente el objetivo principal del juego era matar matar escúchenme bien homosexuales evidentemente no estamos hablando de lo mismo porque en algunos debates en algunos foros y en algunas conversaciones se están entremezclando estos temas y créanme que nada tiene que ver también les digo una cosa que se apunte el señor Efraín Medina y el resto de consejeros y el resto de políticos de Canarias que ya existen esas versiones de juegos donde se suele dar puntos o se suele ganar el objetivo final haciendo el mal es decir robando matando pero ya evidentemente no a ningún colectivo sino al ser humano en general lo digo para que también lo denuncien porque el mismo delito hay de una manera que de otra evidentemente hablamos de seres humanos y todos lo somos señores hablábamos ustedes de prohibiciones y yo quiero preguntarles y ya empezar a jugar con ustedes oiga a todos ustedes muchísimas gracias esto está inundado de mensajes pero como no son relacionados ahora mismo con el tema que tenemos y con el que estamos debatiendo procederemos a su lectura en la segunda parte ¿de acuerdo? así que les invito a que sigan contactando con nosotros a través del 639782441 porque créanme que daremos lecturas a todos y cada uno de los SMS y bueno hablábamos de prohibiciones yo estuve presente el sábado en el puerto de la Cruz en el casino Taoro por cierto a reflexionar lo de la elección esos asesores que eligen los lugares donde hacer la presentación de la candidatura de todos los candidatos de coalición canaria porque yo les invito ya que estaban allí a que se den un paseo precisamente por un lugar emblemático del puerto de la Cruz el parque Taoro que tan abandonado estaba y por cierto varias personas y colectivos en este caso no representantes de nadie sino ciudadanos y en este caso representantes del bienestar del puerto de la Cruz a algún consejero les invitaban directamente a que recorrieran el parque y vieran lo abandonado que estaba lo dejo ahí porque como estuvieron todos en el puerto de la Cruz el sábado pues espero que más de uno tomara nota y dicho todo esto y hablando de prohibiciones está claro que en ese en ese congreso iba a decir no era un congreso en esa presentación de candidaturas hubieron ausencias importantes de algunas se hablaron y de otras no y palabras y palabras que todo el mundo esperaban escuchar y sorprendentemente no se pronunciaron ni una sola vez la pregunta es ¿qué conclusiones pueden sacar ustedes sobre ese acto del sábado del puerto de la Cruz y presentación de coalición canaria y Dora miro para ti para que inicies tú porque también hablaremos de las del próximo sábado y cuáles creen ustedes que eran esas palabras primero vi la intervención íntegra en este canal así que toda la información que tengo es por lo que vi a través de este canal y no es que nos guste apuntarnos el tanto es decir eso solo lo pueden ver en este grupo de comunicación eso que ustedes vieron de coalición canaria como lo verán del partido socialista y en el momento que toque del partido popular y digo en el momento que toque porque ellos han gestionado que no toque y no toca hablar de eso solo lo van a ver en este grupo de comunicación y sin chantaje y sin presiones y sin aquí es que hay venir no, no, no aquí si hay una pluralidad y sobre todo velando por el interés de todo Tenerife porque nosotros desde esta empresa privada aportamos nuestro granito de arena a que todos ustedes ciudadanos que son los que al final van a colocar a estas personas que se presentan en estas listas en el regir y el futuro y el bienestar de Canarias tengan la posibilidad de poder escucharlo porque si no hay un altavoz auténtico veraz y plural para que su mensaje salga a ver como los escuchamos y después como los elegimos adelante bueno pues es verdad lo vi todo íntegro en este canal creo que fue el lunes por la tarde cuando lo emitieron correcto ves memoria todavía tengo Roberto es que andá hablamos de memoria otra conversación todo no va a ser malo la lectura más positiva de verdad el corazón aunque sea otro partido me da igual cuando las cosas me agradan lo digo que creo que habían seis mujeres candidatas eso es un avance a la mujer que ya coalición canaria se fíe de las mujeres y con mucha fuerza y con mucha fuerza sí sí porque por ejemplo a Ana Dorta la conozco la he tenido incluso en debates aquí también y bueno toda la suerte del mundo que todos haremos campaña y como tú es verdad yo estaba esperando algo un mensaje un proyecto tú en algo no no era calcao unos a los otros tú te pones a oírlo y cada uno con su lenguaje y su entonación decían lo mismo aquí venimos que vamos a cambiar yo decía esta gente no ha gobernado nunca aquí es un partido nuevo porque la sensación que yo tenía es que pero es que hasta el mismo actual presidente del cabildo decía que iba a cambiar digo pero si usted está gobernando ahí desde cuándo qué es lo que va a cambiar y no ha hecho en este tiempo perdóname señor que empieza por 6 y que acaba por 0 es decir es un número de whatsapp de acuerdo no quiero colgarle y tampoco me gusta que ustedes pierdan el tiempo les invito a que contacten por la línea adecuada para poder participar en el programa luego muchísimos que repiten como el candidato a mi pueblo a mi municipio y por lo demás nada porque lo oí porque me encanta oír los debates políticos aunque me aburra me da igual que no fue el caso porque tenía curiosidad y bueno la puesta en escena es buena han tirado para adelante tienen todos los candidatos Dora ¿cuál fue el que más te gustó? ya que lo viste en Canal 4 Tenerife no no es que solo lo vi en Canal 4 de verdad es que no se me ocurrió ¿cuál fue el que más te gustó? de todos los candidatos es que intervenir no intervinieron todos menos mal porque si no son 31 evidentemente no te voy a preguntar por lo que no intervinieron hablo de eso a mi me gusta y evidentemente no hablo con que a ti te guste hablo sobre su intervención ¿cuál fue el candidato? la chiquita de la de para ser nueva que no sé su historia no sé nada de la guancha Soca Gladys o algo así creo que era el nombre Araceli 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 ¿ves? es que tampoco me morisito aquí tenemos todo controlado porque fue con una tranquilidad no es que de todo ya me lo aprenderé fue con una tranquilidad me gustó ¿y el que menos? ¿el que menos? ay no sé valiente sé valiente el que menos porque lo vi poca cosa un mensaje para para el norte de la isla y en esa apuesta auténtica de velar porque le estamos hablando desde San Miguel es que a continuación de este programa van a poder conocer un poquito mejor a Araceli la candidata de coalición canaria del municipio de la guancha aquí hablando claro con Francia esto no estaba pactado no es para nada el peor por eso pero lo natural lo natural es lo que más vale el peor y luego yo también me fijo mucho en una imagen porque tienes que dar una imagen mínima cuando te presentas a la ciudadano y ella la vi natural y el peor porque lo vi muy envejecido muy mayor y luego con el pelo muy plano yo me fijo también en esos detalles y muy chiquitillo ¿quién? no sé le vi con poca fuerza ¿quién? tengo ansiedad por conocer ¿quién? a Bermúde lo vi digo hombre para San Miguel no te digo puede cambiar a Arturo que vaya para arriba al que venga para abajo le pido a los tres caballeros que me permitan dentro del propio rigor de la propia coalición canaria con esas presentaciones de mujeres en sus candidaturas que pueda hablar ahora Ana Mendoza yo voy a resumir tú sabes que soy cortita y es cuesta ellos dijeron sí, sí ellos dijeron unidad mentira o sea ellos la palabra unidad sí, sí porque unidad y cuando faltó el presidente del gobierno canaria don Paulino Rivero y don Ricardo Melchor ¿qué palabras digo? ¿quién? ¿usted ahora mismo? unidad no nombró a dos personas sí que no estaban el presidente del gobierno canaria don Paulino Rivero ¿y se dieron explicaciones? ninguna ¿para qué? ninguna ni don Ricardo Melchor que tampoco yo sí estuve presente y de don Ricardo Melchor sí se dieron explicaciones sí se dieron sí se dieron que no podía acudir y que evidentemente no podía estar presente y que evidentemente le pedían que es como si estuviera pero de Paulino no se dieron explicaciones entonces voy a decir una cosa lo de unidad en todos los partidos pasa lo mismo porque tanto en el PSOE que no hay unidad ninguna porque van unos por otros tanto en el PP porque me he enterado que a don ¿cómo se llama? ahora me olvidé el consejero del Cabildo don Antonio no le habla nadie absolutamente nadie de su partido de consejeros que tiene en el Cabildo tiene un problema tremendo ahí ¿quién? ¿en el Arco? sí ¿en el Cabildo? sí ¿tiene un problema? bueno uno no muchos problemas bueno ¿y qué le pareció a usted el alcalde de Santa Cruz? es que preguntarme a mí por el alcalde de Santa Cruz es yo soy muy crítica con él aquí somos políticamente incorrectos como usted sabe sí pero educado evidente en la educación por supuesto vamos a ver a mí no me gusta Bermúdez o sea nunca me ha gustado llegó llegó creo que rebotado del Cabildo porque no sabían a quién poner iba a ir una persona iba a ir Marisa Zamora Marisa Zamora pero no me explique cómo llegó explíqueme qué le pareció su intervención no me gusta nada no dijo absolutamente nada ¿le transmitió algo? no para mí no me transmitió nada ha dicho más de lo mismo usted reside en Santa Cruz ¿y qué le transmitió a su alcalde? nada absolutamente nada ¿por qué ha vuelto otra vez? puede ser que los datos y las encuestas de las que nosotros aquí hemos hablado lo tengan más nervioso de lo habitual en este periodo nervioso está porque ha vuelto otra vez a lo mismo diciendo en toda la prensa en todos los medios de comunicación vuelto otra vez con la limpieza en Santa Cruz que ya lo ha dicho Jorge sacó aquí el tríptico ese que costó un montón ha vuelto otra vez con el tríptico volver a limpiar la policía de Santa Cruz curiosamente fue el único candidato que habló de errores Juan Fernández y hablando de errores ¿me puede explicar usted por qué Paulino Rivero no acudió a este acto? pregúnteselo usted al secretario Paulino Rivero porque creo que nosotros dos no vamos nunca en el mismo coche ¿y en su opinión? pero si es el mismo licóncero y en su opinión como presidente del partido cuando me subo yo no se sube pero si es baja en el mismo licóncero pero cuando yo me subo no se sube pero es el mismo vamos a ver ¿por qué no acudió? porque evidentemente hay dos partidos Paulino el señor Rivero presidente todavía del gobierno de Canarias ¿diste que había? disculpe hay dos opciones políticas él ya no pertenece a Coalición Canaria pero Ana Mendoza no hablaba de la Unión no, no, pero es que él ya no pertenece a Coalición Canaria ha mandado al Mesías en los primeros pasos que fue uno de los nombres que nos anunciaron que era el señor Río Fernando Río nos habló de Fernando Río que Fernando Río está en Nueva Canaria ese es otro nombre prohibido está ya en Nueva Canaria por lo tanto Paulino irá a Nueva Canaria cosa normal y se planteará yo tengo información que contradice esa pues yo tengo información que no la contradice y la tercera opción hubo otra palabra que evidentemente no quisieron contar pese al cuento pese al cuento de la de Candelaria ¿cuál? porque la de Candelaria vino como Walt Disney y contó lo que había que contar que había que salir y lo bonito que era pero la ilusión de mover la piedra sí, pero se olvidó decir y también debe tener ilusión en mover la piedra aquel que resulta imputado que éticamente no es correcto que se debe marchar no, que esa palabra estaba prohibida ¿por qué? entonces si hay prohibiciones o surge este tema coalición canaria que ha demostrado el principio del fin el bye bye a la comunidad canaria y de los candidatos que no me gustó bueno, fue el que era alcalde de Santa Cruz el señor Bermúdez pero don Pedro ¿el que era? este tipo de actos y fíjese lo que acaba de decir Juan Fernández del Torco este tipo de actos siempre se utilizaban para unir y engrasar esa máquina perfecta que ya hemos hablado en otras ocasiones tal cual es un Fórmula 1 ¿qué sucede en esta ocasión? como le dije el otro día para unir cuando estaban las listas hechas ahora lo que han dicho casi todos los compañeros más desunidos que nunca a pesar de su eslogan del eslogan de coalición no se lo creen ni ellos mismos si hemos hablado desgraciadamente estos días con algunos que nos han llamado lo que si es verdad una cosa que en el centro médico me llamaron pero es que está ocurriendo en la política que el fortacés se ha acabado lo que ha dicho don Juan del Torco es que Nueva Canaria se está llevando todo lo que comentamos el otro día que causó furor en la laguna Nueva Canaria en Tacoronte una persona excelente ha cogido Nueva Canaria y lo que queda por lo que estoy viendo que yo no entiendo mucho de esto ¿usted no entiende mucho de esto? ¿de la política de cercanía municipal? desunión nada y quiero recordarle una cosa que el principal líder de ese grupo es el actual alcalde de la laguna y quiero recordarle que en las últimas ¿usted lo cree eso? ¿el qué? que realmente él es el principal líder de ese grupo bueno por lo menos para ellos para mí no quiero recordarle a todas las personas que en las últimas elecciones que son las que valen Coalición Canaria en la Laguna fue el sexto Coalición Canaria en la Laguna fue el sexto una gran abstención pero la Laguna es el sexto ¿Don Pedro y el candidato a la Laguna? no, no, no un momento que me falta no, Dora no te más adelante que me falta Roberto por hablar pero si sumamos y esto va de matemática el sexto y teniendo en cuenta que la elección de la senadora María del Mar Julio ¿recordamos los datos o mejor los dejamos? hago la pregunta porque ¿cómo entró María del Mar Julio con el escaño? ustedes lo saben eso ¿no? Coalición Canaria tenía muy por delante a Izquierda Unida a Nueva Canaria habló evidentemente de Gran Canaria entró por la teoría del 6% las barreras electorales de las que en algunas ocasiones don Roberto usted ha hablado teniendo en cuenta el análisis de nuestros cuatro contertulios la exposición que yo he hecho del propio de la propia presentación de candidatura como ve usted el panorama en Coalición Canaria y ojo porque ya le adelanto a usted algo que no hice con los otros cuatro va a ser usted un privilegiado después del Congreso que se suele se suele hablar de que las cal que el mar ¿cómo es? que las aguas revueltas vuelven a la calma vuelven a la calma suenan más fuerte que nunca vientos de occidente concretamente de la isla de la palma y concretamente la tesis de Juan Fernández del Torco escúchenme bien suenan más fuerte que nunca es más hay quien dice que si se hace esto la palma es capaz de sacar cinco diputados cinco diputados ahora no creo que sean ni tres así que imagínense la fuerza que está ganando Antonio Castro Cordobés vamos a ver yo la verdad es que no he seguido muy de cerca esto sé que la presentación fueron de los candidatos a las a los ayuntamientos pero a todos a todos a los ayuntamientos a Cabildo a la isla de Tenerife entera me llama la atención y voy a tomar una frase prestada de un programa deportivo de un periodista francés llamado Frédéric Hermel me suena a fin de ciclo me suena a fin de ciclo es más hago preces pero a ver si los fines de ciclo no son acertados y lo trazo a las dos cosas a lo político y a lo futbolístico yo soy de la opinión como cantaba Serrata en su canción yo prefiero la revolución a las pesadillas la realidad es que el fin de ciclo es necesario es necesario que este partido se renueve que acabe con viejos modos con viejas personas con antiguas personas etcétera etcétera se tiene que renovar que venga de La Palma magnífico y maravilloso que venga de Lanzarote es la primera vez que una isla menor como suelen decir algunos tuvieron a Fernando Fernández Martín tiene usted razón que venga de Lanzarote pero no es lo habitual vamos no es lo habitual fantástico pero que por fin pero perdón de todas formas se adelantó bueno no se adelantó me equivoqué yo iba a quedarme yo ahora bien colocado y no está bien que lo haga sería la primera vez que La Palma podría tener un presidente del gobierno de Canarias un aspirante que por fin inicie una renovación perdona Dora pero de eso no vamos a tener tiempo de abordar hoy créeme que se está hablando de que eso está más que cerrado ya da igual quien sea el candidato de coalición ya no y sabe quién lo está negociando y tiene a la parte de la parte no a los que dicen que va a ser la decisión de coalición canaria sino a la parte de la parte de coalición canaria cabreados como un chino sabes quién está cabreando a esa parte ahora mismo pues salió el otro día en televisión española Ana Orama pero sobre todo que se renueven y que abran el camino a la renovación de otros partidos y que por fin entre unos y otros acaben con las barreras electorales que quimera no hombre es una quimera porque efectivamente beneficia a los grandes partidos beneficia al PSOE beneficia al PP y a coalición canaria pero sobre todo y fundamentalmente yo por lo que hago preces es porque el pueblo canario empiece a meditar sobre el pasado sobre el presente y sobre el futuro y haga una elección correcta en ese sentido ojo con el progreso que se pueda dar municipalmente hablando con determinadas alianzas Ana por cierto las encuestas dicen que el peor registro de la historia va a ser coalición canaria al ayuntamiento o sea Bermúdez va a tener un bajonazo tremendo ya lo digo para que lo sepan lo que pasa que ojo dicho todo eso acabamos 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 de hablar acabamos de hablar de la parte negativa con todo esto como del PP no hay candidato y ahora les voy a proponer un juego muy rápido porque si nos está yendo el tiempo esto va a una velocidad increíble hoy son las menos 5 21 a 55 de la noche en directo en Canal 4 Tenerife y vamos a jugar y vamos a jugar todos ustedes en casa también dicho esto si hablamos de la peor tenemos que poner con rigor el dato de que el candidato para la de la valoración de los candidatos existente la teoría de que sea Enrique Hernández Bento por el Partido Popular que por cierto ha hecho un movimiento de posicionamiento para el mismo cargo eh Patricia Hernández a la que muchos no yo no da ahí los cañizales a la que muchos de su propio partido dicen que ni está ni se le espera y evidentemente Fernando Clavijo que tiene un proceso abierto con la justicia pero analizando sola la parte política es el que mejor posicionado está y el que más ventaja saca al resto de candidatos con toda y con todo lo que está lloviendo en coalición canaria y después hablaremos de corrupción y corrupción y de no sé cómo decirlo cuestiones que se imputan y otras que suceden y sinceramente quedan en blanco y a mi juicio al mío ustedes sacarán sus propias conclusiones me dirán si son graves o no para mí son gravísimas y en este juego ya empiezas tú el juego me respondes y empiezas tú el juego yo voy a decir cuatro nombres Pablo Mato uno Antonio Alarcó dos Cristina Tavío tres espera y Cristina Tavío Pablo Mato Antonio Alarcó y Manolo Domínguez cuatro para cuatro cargos Cabildo número uno del parlamento por la isla de Tenerife Santa Cruz y La Laguna con esos cuatro nombres y con esas cuatro piezas háganme el panorama del Partido Popular y encájenlas ustedes respóndeme Ana y empiezas a las piezas yo te respondo enseguida pero se ve que está molestando mucho que hable de coalición canaria y que diga que está muy bajito porque me están poniendo por aquí verde pero me da exactamente igual estoy muy bien informada sé lo que digo cuando hablamos de bajito hablamos sobre el trabajo el partido efectivamente no sobre la persona jamás nunca estamos hablando vamos a ver hay una frase hecha no se confundan hablamos de la altura política o de la mira política si quieren la cambiamos y hablamos de la mira política dimos unos números reales esto si se dan cuenta es lo de la censura con las murgas ahí está pero adelante bueno por eso o sea que se ve que le está sentando bastante mal que hable de coaliciones nada más que estoy diciendo la verdad lo que pasa en Santa Cruz y que Santa Cruz es un desastre y que está mal gestionada y que funciona muy mal bueno de los cuatro de los nombres Cristina Tavilla ayuntamiento Pablo Matos Cabildo ayuntamiento cual el ayuntamiento Santa Cruz es verdad ayuntamiento Santa Cruz Pablo Matos Cabildo eh Antonio Alarcola Laguna y quien era el otro Manolo Domínguez al Parlamento al Parlamento Manolo Domínguez Manolo Domínguez ahora vamos a ver quien es el que más se acerca vamos para el otro lado don Pedro cuatro nombres cuatro cargos jueguen en casa y evidentemente luego la interactuación les pido que me puedan decir si la quiniela que ustedes han hecho es la que hemos hecho aquí Cristina Tavilla al ayuntamiento de Santa Cruz me parece muy bien eh doctor Alarcola si él quiere ir a la laguna también me parece muy bien Pablo Matos buen Matos si él quiere ir a la laguna buen Matos bueno si Pablo Matos al Cabildo agüita caramelo van a bajar más van a bajar más dijo usted verdad sí claro Pablo Matos fue pues fíjese la tesis y continúa estuvo de concejal en Santa Cruz y después lo metieron lo enchufaron ahí en Madrid mira el Partido Popular como todos los partidos pero ¿y quién le falta? Manolo Domínguez y Manolo Domínguez al Parlamento espere para que en casa quien no está apuntando para hacerlo al mismo tiempo Juan Fernández vamos a ver yo ya me pronuncié el otro día tres y hoy voy a decir el cuarto ayuntamiento de Santa Cruz Pablo Matos Cristina Tavilla o Parlamento oye espere usted está teniendo y repita de nuevo digo Pablo Matos al ayuntamiento vale hay un momento usted tiene buena información Pablo Matos al ayuntamiento de Santa Cruz Cristina Tavilla o al Parlamento uy espere Cristina Tavilla ¿a dónde? al Parlamento usted va teniendo buena información Domínguez Alcabildo y Alarcó a la Laguna bueno estos son las cuatro cabezas de élite que van a poner a Domínguez a la Laguna Dora fíjate yo el que me descoloca aquí es el Pablo Matos yo te voy a dar la clave de verdad o está muy mal en el PP o traer a ese hombre que vino se fue subió bajó está bien en Madrid está bien mira la quiniela me da exactamente igual no pero díla de verdad como tampoco vamos a ganar nada me voy a arriesgar yo sé que Cristina Tavilla no aquí ganamos una cena ella dijo textualmente Canal 4 Tenerife al que acierte le pone una cena con todos los consejos yo voy a poner las palabras de ella en los delfines por cierto y saludamos al amigo Manolo que de aquí queremos mandar un abrazo enorme que estoy seguro y así es está con el mismo dolor que todos nosotros vamos a ver Cristina Tavillo me dijo a mí personalmente que ella se ve de alcaldesa pues si tú te ves de alcaldesa mi niña tú para la alcaldía Tavillo de Santa Cruz venga bien uno es verdad que Alarcó también comentó que le encanta al gobierno insular y el gobierno insular es el cabildo Antón Alarcó cabildo bien ahora como no sé dónde vive Mato deberá estar empadronado en la laguna me imagino y no creo que a él le guste la alcaldía pero como la dan por perdida Pablo Mato en la laguna tres porque Domínguez del realismo no se va a presentar por la laguna claro y Manolo Domínguez pues lo único que le queda es el parlamento porque entre el parlamento y el cabildo no lo sé esto es por decir algo pero yo no lo veo yo creo que porque quién pone Dominguez en la alcaldía y el parlamento en el PP se puede presentar a las dos y por qué Alarcó no se puede presentar de segundo al cabildo y a la laguna ustedes se han dado cuenta todo el juego que da cuatro nombres y cuatro cargos pero es que no hay nadie más o qué yo creo no hay nadie más en el PP no, hablamos de cuatro no pueden ir cinco en cuatro pero hay más yo entiendo que Cristina Tavío va al ayuntamiento de Santa Cruz porque además ella lo dijo ya le gusta y parece ser que Domínguez esté el o por lo menos lo que he leído es el mejor posicionado para el parlamento yo a mí se me hace difícil pensar con la noticia que nos ha dado hoy Ana de que el señor Alarcó tiene los problemas que tiene con el cabildo que se presenta el cabildo entonces yo lo colocaría más en el ayuntamiento y ya claro los demás el cabildo de la palma no sé cabildo para Tenerife bueno visto lo de Asier Antona ojo igual no va desencaminado bueno son las 22 02 minutos de la noche nos vamos a ir brevemente a publicidad porque nos espera una segunda parte nos espera una segunda parte cuatro nombres para cuatro cargos y antes yo dije que Ana Orama ya está negociando pactos sí ya está negociando pactos con el Partido Popular ojo y ustedes dirán Ana Orama si eran cuatro nombres del PP para cuatro cargos del Partido Popular en cuatro instituciones de Tenerife sí y si hay peticiones de coalición canaria y si coalición canaria es la que puede afectar las candidaturas del Partido Popular ¿ustedes eso lo creen? sí nosotros tenemos información tenemos información de que eso no solo es que pueda ser sino que está siendo así y a ustedes dirán ¿y cuál es la quiniela? pues Cristina Tavío no va a ir a Santa Cruz ¿por qué? no debilitar a Mato porque el Partido Popular el Partido Popular debe perder las elecciones en Santa Cruz y Cristina Tavío no va a ser una perdedora ¿por qué? coalición canaria quiere su niña bonita entonces ¿entienden ustedes ahora Dora lo de Pablo Matos? porque entonces podemos colocar a Pablo Matos de Santa Cruz una persona desconocida para los chicharreros y que debe hacer un trabajo de nuevo ¿cómo le vas a quitar? eso es demoledor lo que tú estás contando es demoledor pero Dora porque la misma teoría déjenme hacer a mí la quiniela un momento en esta parada me bajo en esta parada me bajo Antonio Narcos dos palabras dos palabras nada más y perdona la audiencia vaya mierda adelante es asqueroso con la la calificación la fufa que ponga la canción se la dedica a los políticos Antonio Larco ojo analicemos los datos Antonio Larco ya ha sufrido durante un tiempo la persecución de meternos en Santa Cruz sí Antonio Larco en Santa Cruz póngale que hubiera sacado 50.000 votos que ya es un voto vamos a ser realistas 30.000 venga vamos a ser realistas ¿saben cuánto sacó Antonio Larco en el cabildo? casi 120.000 fíjense el tirón de un sitio u otro hay que cristal a Cristina de Santa Cruz hay que quitar a Antonio Larco del cabildo porque hay una petición y Polición Canaria quiere los 7 cabildos de las 7 islas y el buque insignia entonces ahora que queda y el buque insignia que es Santa Cruz que queda dos cargos habíamos hablado de parlamento y habíamos hablado del ayuntamiento de la laguna ojo ustedes han dicho Antonio Larco quiere el cabildo claro que lo quiere y Cristina Tabillo quiere Santa Cruz porque se ve a alcaldesa pero que no se ve a alcaldesa a Cristina Tabillo se ve a alcaldesa porque los chicharreros la ven como alcaldesa la cuestión es que hay que perder la partida y ojo 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 que no es la primera vez que esto sucede y ya concluimos y ya concluimos que sucede si la presión que están haciendo la presión que ellos están haciendo porque ellos quieren y saben que su trabajo está ahí porque ustedes dicen es verdad que Larco ha dicho de ir al palacio insular correcto y Cristina Tabillo ha dicho lo de la alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz correcto que es legítimo además pero ellos no han dicho que asumirán lo que diga su partido si son muy disciplinados pues el ojo que todo lo ve el ojo que todo lo ve es quien va a decidir y ojo y ojo porque a lo mejor por ver este programa y solo llevarnos la contraria lo cambian todo porque el ojo que todo lo ve re y mida cuando llega aquí todo el mundo se pone firme porque se llama fila y si no sumara lo tiene muy claro y ya ha cerrado las listas ya ha cerrado las listas eso de que cuando hablamos con ustedes digan los que no sabemos nada los que no saben nada piensen ustedes que son los que no van a ir y ojo y ya con esto nos vamos ¿quién va a ser el número 2 de Bermúdez en Santa Cruz de Tenerife lo que decía mi amigo Jorge si eso es así lo que tú dices no vaya a votar nadie ¿quién va a ser el número 2? no es que yo no no Cristina Valido y con esto nosotros nos vamos a publicidad no se pierdan la segunda parte del programa de verdad será entrañable de Bermúdez de Bermúdez de Bermúdez